Oye, Rox, a ver, cuéntame, ¿cómo...? Yo conozco parte de la historia de tu vida y de tu familia, pero cuéntanosle a tus seguidores, ¿cómo es tu familia, tu hermana, cómo era tu infancia? ¿Cómo empezaste a decidir ser y dedicarte por completo a este medio? Tuve una infancia normal, nunca fui la niña que quería ser actriz. Nací en la Ciudad de México, al año de nacida me fui a vivir a Guadalajara. Mi papá se dedicaba a vender medicina veterinaria, entonces lo movían constantemente de Estados de la República. Entonces nací en la ciudad, me crié, digamos, en Guadalajara. Nunca quise ser actriz, nunca quise ser cantante. O sea, no era la típica niña que yo te dijera, ay, en la Navidad yo bailaba y cantaba. No, pasé una infancia normal, muy familiar. Tengo dos hermanos mayores que yo, pero nos vamos escalonaditos un año arriba del otro. Entonces tuve una infancia muy contenta en Guadalajara, corría por las calles y demás. Me vine a vivir a México, continué mi infancia feliz y la inquietud esta entró. Cuando yo cumplí 15 años, un amigo que trabajaba en Televisa, de pronto me llamó y me dijo, están buscando a una niña para el video de tú y yo somos uno mismo, de Timbiriche. Uo, uo. Uo, uo. Yo era una mocosa y yo decía, pero yo, ¿cómo? Entonces me hablaban por el casting, a lo cual mis papás me dijeron, estás loca, no vas a ir a ningún lado. Total, no fui, no me quedé, pero este amigo seguía trabajando en Televisa como en producción. Ricardo Canchola se llamaba. Y de pronto, este, un día me habla otra amiga también que trabajaba en Televisa, amiga de él, para invitarme a un proyecto de cuando el sismo del 89, 89. 85. Uo, que necesitaban unos niños para cantar con Daniela Romo. Entonces entré a hacer una cosa con Daniela Romo y continué mi vida. Entré a la secundaria, entré a la prepa y cuando me graduó de prepa, me gradué muy chiquita, tenía 16 años, porque en la primaria me brincaron un año porque era una niña brillante. Ah. Entonces me brincaron y cuando me gradué del CCH, estaba por entrar a psicología o a derecho en la UNAM. Ah. Era una niña muy estudiosa. A lo cual mi mamá me dijo, date un año para ver si quieres psicología o derecho en la UNAM. En la UNAM. Cortea, se van mis papás de viaje en este año sabático, que yo estaba decidiendo qué hacer y de pronto estoy un día viendo la tele con una amiga de ahí de la cuadra y hay inscripciones para el Centro de Educación Artística de Televisa. Hoy, domingo, último día, de 11 a 1 de la tarde. Eran las 12. Y le digo a mi amiga, vamos a conocer Televisa. Nos vemos si hay fila. Si no hay fila, nos formamos para conocer Televisa. Pues ahí vamos las dos locas. No había fila porque ya era el último día de las audiciones. Entonces había poca gente. Nos formamos y nos metieron a Televisa. Entonces fue... Sí, me tomaron a mí unas fotos, a mi amiga también. Y de pronto, a los dos meses, hablan a mi casa. Su hija se quedó en el... Mi papá así de, ¿cuál casting? Y ahí empezó todo. Entonces yo le dije a mis papás, denme chance unos meses, pues para hacer algo, ¿no? Porque realmente estaba viendo a qué... Ahí sirve que conozco otra cosa y ya después me meto a estudiar Derecho, Psicología, y me enamoré de la actuación. O sea, mi primer clase de teatro fue... Dije, ¿qué es esto? Yo quiero ser actriz, sé llorar, me encanta pensar que no soy yo. O sea, fue parte de lo que me gustó mucho como zafarme de mi realidad. Y ahí fue cuando a los 17 años entré al Centro de Educación Artística. Chamaquita. Ahí está tu fotografía. Ay, sí, qué feas fotos. Ya le dije... La fotografía de todos los actores. De todos los actores. Pero está bien. Sí, estábamos chiquitos, empezando, soñando. Y bonito recuerdo. Pero además empezaste haciendo drama, telenovela. Yo quería ser... La mentira. La reina del drama. Yo quería ser o villana o... Mi fuerte era llorar. Empecé en La mentira, sí. Empecé en otro rollo realmente, cuando otro rollo se hacía en Puebla. Pero se hacía en Puebla y nadie veía cable en aquella época, ¿no? Y sí, mi primera oportunidad grande fue La mentira. ¿Con Kate del Castillo? Con Kate del Castillo. Yo fui a hacer casting para La villana de la ciudad. Que al final fue Carlita Álvarez, que en paz descanse. Y el director ahí me vio y me dijo, oye, no quiero hacerte otra prueba. No es tu look, porque yo andaba ahí rubia, pero es la India, Yadira, que vive en el pueblo y ta, ta, ta. Entonces, el director Sergio Cataño fue el que peleó por mí con el productor, que es Carlos Otomayor, y me quedé con Yadira, con mi primer personaje. Y luego, Rosana, ¿cómo es que descubres que tienes viscómica? Te digo algo por hambre. Yo odiaba la comedia. Mí en Televisa, en el CEA, me daba clases José Elias Moreno y siempre me decía, Castellanos, tú tienes viscómica y yo, para mí era una ofensa. ¿Cómo? Yo soy la que sigue de Itatí Cantoral. Itatí es menor que yo un año, pero se graduó un año antes que yo. Entonces, yo decía, ¿cómo? Si yo sé llorar al 3-2, yo lloro del lado derecho y del lado izquierdo. A ver, 3-2. 3-2. Ay, no, es que ahorita no. Y el cheque. Y entonces, pues de repente yo dije, no, para mí era una ofensa que me dijeran comediante, pero cuando de pronto me graduó del CEA y no hay trabajo, pues entonces agarras lo que sea. No tanto para vivir, porque yo tuve la fortuna de tener el apoyo de mis papás, pero sí para hacer algo. Entonces, muy renuente empecé a hacer comedia. Siempre que hacía algo en comedia yo me daba cuenta. O sea, de pronto, cuando haces drama y haces una escena dramática, pues no escuchas a la gente llorar a menos que estés haciendo un gran drama. Y en comedia yo veía que la respuesta era inmediata. Entonces, eso me empezó como, ay, qué padre, ay, qué rico. Y así empecé, realmente por hambre, por necesidad de tener trabajo y descubrí un mundo maravilloso que más me enamoré de la comedia con Deyanira Rubio. O sea, ya cuando encontré a mi personaje de Deyanira, dije, de aquí soy, de aquí soy, pero nunca me he querido quedar como comediante. Siempre has sido muy trabajadora, Roxana, y siempre has estado muy preocupada por tu familia. Y recuerdo que hacías todo lo posible, trabajabas en todos lados para poder pagar todo lo que tu madre quería de salud. Diez años estuve así, sin arrepentimientos. Mi mamá me decía mucho, no, pero es que es tu dinero y gástalo en cosas suyas. Y le dije, a mí no me hace falta nada. Y tú eres mi mamá, era algo que, yo siento que a veces las mamás... Tenía cáncer, tu madre. Cáncer, diez años. Fue una gran sobreviviente del cáncer porque a mi mamá le detectan el cáncer ya... ¿Cómo se dice cuando tienes... Metástasis. Entonces mi mamá tenía realmente meses y estuvo diez años en una calidad de vida maravillosa. Nunca, nunca, nadie sabía ni siquiera que lo tenía. Sí, pero no les dijo. ¿No? Contenta. O sea, mi mamá fue, de verdad, una súper guerrera. Entonces estuvo diez años, yo no diría diez años luchando, diez años con tratamiento y el décimo año fue cuando ya comenzó a luchar y esa lucha pues terminó y yo agradezco que se haya ido porque también diez años verla bien y de pronto el último año verla mal, híjole, es lo peor que me ha pasado en la vida. La impotencia. Sí, recuerdo que así, que como estás ahorita sensible, de repente íbamos a corte y dices que mi mamá y le hablabas tan bonito y y se te llenaban los ojitos y ya regresamos y te limpiabas y otra vez con la... Ay, pero por eso me corrieron casi de hoy. Pues porque a Carmen, a nuestra productora, no le gustó mucho eso. Supongo que a ningún productor porque finalmente tu producto es tu producto y tú crees que que la gente cuando prenda la tele le vale madre si la mamá tiene cáncer o no. Entonces, sí, fue muy triste la verdad porque ahí algún momento llegó Carmen, Armendariz, la productora, a la que le agradezco mucho que me haya dado cuadro pero para mí fue muy fuerte que un día me haya dicho ya no quiero que llores. Yo salía de hoy, agarraba un avión, daba dos funciones de las cabronas en Guadalajara, terminaba función a las 12, me subía a una camioneta, viajaba seis horas en carretera, llegaba a hoy, terminaba hoy, me subía al avión y así me aventé meses. Entonces, lo que ella me decía y tenía razón, me decía, llegas cansada, no estás en lo que tienes que estar, yo entiendo lo de tu mamá pero a mí me vale. Entonces, pues ya finalmente un día llegó Carmen a decirme que ya no quería, me quitó, estaba yo como Roxana y me dijo de repente que ya no quería que estuviera como Roxana, que quería que fuera de Paulina y de Yanira, después ya me quitó a Paulina, a de Yanira, me dijo que solo de Paulina, entonces fue una vez, veníamos regresando de un viaje de Semana Santa y me acuerdo que le dije, oye Carmen, no, es que yo, me estás limitando como actriz y como comediante, yo no puedo venir a ser un personaje todos los días, pues todo eso es tu decide y le dije, ya no quiero estar en hoy y me dijo, pues perfecto, te despides hoy. Le dije, todavía le pedí permiso de despedirme la otra semana y me dijo, no, te despides hoy y le dije, me puedo quitar la peluca y me dijo que no, pero pues me valió madre y me la quité al final, me dieron como 30 segundos para despedirme y a mucha honra y hoy agradezco esa decisión que tomé de haberme quitado la peluca que decir gracias, mi ciclo en hoy se acabó, porque si no me hubiera quedado en una actriz que se encasilló en un personaje de comedia y estaría en todos los hoy de toda la vida haciendo a Paulina. Entonces, sí, son cosas que se agradece. lo duro que fue ella pues es la manera de ser de ella, pero sí fue la mejor decisión que tomé dejar hoy. Mucha gente, mis jefes me regañaron que cómo dejaba un programa como hoy. Hoy estoy segura que fue lo mejor que pude hacer, irme de hoy. O sea, extrañé a mis amigos y todo, pero fue lo mejor. Pero además, Roxana, la verdad es que sí me tocó porque lo platicábamos y yo te decía, pues qué tiras porque te ibas a sentar solita, qué tiras, no, pues es que mi mamá y esto y lo otro y aquello y se salen los lágrimas, pero nunca llegaste indispuesta, nunca. Nunca. Vamos. Nunca entré a cuadro triste. Nadie se dio cuenta, nadie sabía nada. Sí, era algo interno. Exacto. O sea, a lo mejor si eres alguien que quiere que detrás de cámaras esté así, pues sí se notaba, pero frente a las cámaras nunca le faltaba respeto. Nunca, nunca. O sea, ahora que murió mi mamá y cuando murió mi papá yo salí a cámara y se me murió mi papá. No, porque tengo mucho respeto al público. Nunca lo hice, pero pues bueno, si no hubiera ocurrido eso, tal vez lo que te digo, ahí seguiría en una zona de confort, ya irá por cumplir 20 años en hoy. Fueron años maravillosos. Lo más maravilloso que rescato fueron todos ustedes, mis compañeros de trabajo ahí en hoy. Entonces, estábamos hablando del asunto de tu mami y de tu operación que la veniste retrasando. Sí. Y entonces, bueno, nada, me operan justo cuando mi mami se va, pero lo que te decía es que es algo que los tres hermanos y toda la familia dimos gracias a Dios, porque mi mamá siempre fue una mujer feliz, la mejor consejera, todas las hermanas, todos los sobrinos, todo mundo se acercaba a Carmina a pedirle un consejo. Entonces, de pronto ver a Carmina que era como el pilar de toda la familia derrumbada, fue muy feo. Entonces, sí, nos regaló, a raíz de que nos dimos de la mala noticia de que se nos iba a ir mi mami porque esos eran los diagnósticos médicos y que nos duró 10 años, entonces fue un regalote. Tenerla, aprovecharla, decir cosas que no decías. O sea, lo que mucha gente, a veces, cuando se te va a un familiar, quisieras, yo tuve la oportunidad de darle y de demostrarle a mi mamá todo lo que, pues, todo lo que significaba para mí, lo que significa. ¿Y con tu papi pasó lo mismo? No, mi papá estaba entero, Mara. Mi papá era un hombre fuerte, mi papá era deportista, fiestero, pero deportista. Acababa de cumplir 70 años y entonces, cada que cumplía años, hacía una locura, tipo, cumplía 56 años, se tomaba 56 tequilas de 56 diferentes regiones de 100% agave. Cumplía 59 años, invitaba a sus 59 mejores amigos y se comían 59 guisados. Cumplió 70 y decidió correr 70. Y corrió los 70 kilómetros. Terminó de correrlos, le hicieron todavía un estudio 15 días después, estaba perfecto. Y al, mi papá, cumpleaños el 15 de abril y el 3 de mayo se nos fue. De un, se llama muerte súbita. No es ni siquiera un infarto, es, como lo que le pasó a Eduardo Palomo. Ya. En menos de una milésima de segundo se te desconecta todo. Entonces no hay dolor, no hay nada, es la muerte de Reyes y así murió mi papá. Entonces lo primero, imagínate cuando se murió mi papá, todos estábamos esperando que se muriera mi mamá. O sea, cuando fuimos a la funeraria, mi mamá ya había comprado los servicios de ella y ella enterró a su esposo. Entonces también, a raíz de eso, mi mamá se, se fue para abajo. Ellos llevaban ya casi 50 años casados. Pues es que, ¿qué dicen? Que cuando las parejas se aman tanto, se va uno y después se va el otro. Enseguida se fue mi mamá. Y luego tú, Robs, también ya decidiste no ser mamá. No, ya hace, desde el 2005, hace cuatro años, decidí ya no ser mamá. Yo recuerdo que hace muchos años tenías una relación muy bonita, muchos años. Y te fuimos a entrevistarnos, permitiste el acceso al hospital para estar en la exclusiva de que habías perdido hace... Sí, hace... en el 2003, en el 2003 por una negligencia médica. Sí, con un novio que duró muchos años, que estaba comprometida, Leo, que lo recuerdo con mucho cariño y sigo en contacto de pronto con su mamá y con sus hermanas con respeto porque él tiene a su pareja también, pero sí, una relación muy bonita y por una negligencia. Y desde ahí nunca me volví a cuidar, nunca me volví a cuidar y nunca me pude volver a embarazar. Entonces, de pronto, hace como cinco años, era de, no, entonces la inseminación. Y yo dije, no, eso es algo que está tan en manos de Dios. Pero es que me decían, amigas, pero para eso está la medicina. No, yo siempre he creído que los hijos son un acto 100% de Dios. Y nunca, y no, o sea, dejé de cuidarme realmente hace un año. Hace un año, y porque ahora con Luis, que es mi pareja, Luis ya tiene un chavo de 22 años, se hizo la vasectomía, pero ya también yo dije, yo ya me, ya, 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 ahorita no. si te estaba contando hace rato que tengo un gato y ya no me quiero ir de viaje por dejar al gato, si tuviera hijos ya no trabajaría hace 10 años. Es que Dios no se equivoca. Te lo juro, creo que hubiera sido una mamá sumamente aprensiva, no sé, me imagino que por eso son las cosas, pero no, ya no, sí tuve unos años de sentir cosita, ahora no, ni adoptaría, ni nada, tengo cuatro sobrinos maravillosos, amo estar sola. Roxana, ¿y qué le, qué, qué le dirías a Roxana, la chiquilla de 15 años que fue algún día conocer a Televisa? Que qué bueno que siguió su instinto, porque finalmente que por algo quería conocer Televisa, si no hubiera sido vámonos a meter al estadio de los Pumas, ¿no? Que ha hecho las cosas bien, ay, estoy yo apapachándome, ¿no? Que ha hecho las cosas bien, que nunca dude de ella, y que la quiero mucho. Y la abrazas mucho. Sí, a veces no, pero sí. ¿Por qué no? Pues porque luego uno se flagela, ¿no? Y te, pues a veces te castigas, sintiendo que no hiciste las cosas bien, que no hiciste lo correcto, que no haces lo que hace toda la gente, pero creo que eso es lo que me hace ser yo. como decía mi papá, un día le preguntaron a mi papá cuando cumplieron 45 años de casados, oye, ¿y son felices? ¿y qué onda con esos 45 años? Y mi papá respondió algo que mi mamá dijo que qué egoísta era, pero Lorenzo dijo, yo he sido muy feliz y he hecho lo que he querido en mi vida y yo también. Entonces no has hecho nada mal. No, no, pero a veces, no sé, a veces uno se crea juicios de de verdad estaré bien o será demasiada mi soberbia para creer que he hecho lo que he querido y eso está bien. He querido lo que me ha hecho feliz, lo que me ha dictado el corazón, lo hago todos los días. Yo terminando de trabajar, si tengo un plan de algo que no sea laboral y de pronto no me dan ganas de hacerlo, no lo hago. ¿Por qué? Porque no siento hacerlo. Entonces me he vuelto muy ermitaña, bueno, he sido ermitaña siempre, pero amo estar sola, o sea, sola me refiero en mi intimidad con mi gente, con mis amigos, con mi gato, con mi novio, con mis hermanos, ya no tanto para afuera, que muchos años era eso, que hay hacia afuera, no, a mí ya no, me gusta más esto. O sea, aquí puede haber gente, es tu casa, ya hay gente, pero estos momentos, gracias mi mamá, esto es lo que yo amo de la vida, encontrarme gente como tú en este medio, que a veces dicen que en este medio no hay gente buena, sí hay gente buena, que tú te acuerdes ahora de nuestras cosas, de nuestros momentos en hoy y todo eso, de las pláticas en aviones rumbo a Ixtapa que hemos tenido, ellas con las botellas, entonces, esas son las cosas que amo de mi vida y que sé que tal vez no voy a morir como a los 20 años creía que era con mi esposo, con mis nietos, con mis hijos, no, ahora serán amigos, será familia, no toda la familia porque, pues no porque sea familia tiene que estar cerca a la familia que uno elige y entonces, contenta, a punto de cumplir 47 años, feliz de lo que he hecho y con muchas ganas de hacer mucho más, porque todavía me falta, y sí, y sí, te falta muchísimo, sí, sí, y Rox, algo que le quieras decir a tu seguidor, no, pues gracias por, pues porque me han visto en el melodrama, en la comedia, en la conducción, porque han estado ahí en todo conmigo porque siempre si algo no les gusta lo critican, nada, decirles que, que amo mi trabajo, esta es la pasión más grande de mi vida y que siempre que esté en mis manos hacer algo para que como público se distraigan o su mente se vaya a otro lado, que ahí voy a estar hecho, que amo lo que hago y que lo hago con amor y que es una carrera que siempre va dedicada para la gente y que te quiero mucho. Y yo también te quiero mucho y muchas gracias por haber venido Rox, de verdad, y perdón por el susto, no, qué bárbara, de la trompeta, de la trompeta, feliz cumple. y gracias a ustedes por haber estado con nosotros, les mandamos un beso, hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!